¡Sanagüeca! 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 ¡Bravo! Hay vientos que susurran al oído. Hay voces que contemplan silencios. Y hay silencios que se convierten en gritos. Bienvenidos a esta inauguración del Pabellón de Editoriales Independientes en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, Isidora Lora, por esta performance y por el arropamiento que nos está dando la Escuela Dramática del Perú a nosotros, a la Cámara Preván del Libro. Muchísimas gracias también a Leyder O'Aiza, quien se ha dado un tiempo de su calurosa ICA para venir a compartir con nosotros este momento especial. Y también a Carlos Echevarría por acompañarnos y por ser uno de los artífices de este gran proyecto que recién se inicia como una pequeña semilla que lanzamos al viento, pero que poco a poco, a través del tiempo, va a generar expectativa, va a solidarizarse con el público, con los lectores y va a construir aquello que todos amamos. Estos libros que son como un puente, que son como edificios, que son espacios donde nosotros fantaseamos, viajamos y demás. Presidente de la Comisión de Editoriales Independientes, el señor Carlos Echevarría Benito. ¿Cómo se hace un libro? Todos sabemos que, lógicamente, hay un autor, una autora o varios autores en una publicación que idea el libro. ¿Pero qué es lo que tiene que pasar desde esta concepción hasta que lo veamos expuesto aquí en esos hermosos stands en esta feria de libro? Hasta que nos llevemos este objeto preciado que compramos con tanto cariño a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, en el transporte público, a disfrutarlo. ¿Qué es todo lo que tiene que pasar para que nosotros podamos leer y disfrutar de un libro? Por supuesto, tiene que ser escrito, lógico. Pero también hay todo un proceso de producción en el que se tiene que transformar esta idea, este manuscrito que entrega el autor, hasta un producto comercial, hasta un producto atractivo, hasta un producto de disfrute que nosotros podamos consumir. Los editores son los que planean un catálogo editorial. Trazan un horizonte de sus empresas, de las editoriales. Estamos en una línea gris los editores independientes, entre estos empresarios y artistas y amantes de los libros. Y en la mayoría de ferias de libro, si mal no recordamos, ¿dónde estaban los editores independientes? Seguro nadie lo recuerda, porque estábamos dispersos en diferentes puntos de la feria. El público nos reconozca, y cuando esté circulando por la feria, diga, acá están los editores independientes, vamos a ver cuál es el trabajo que ellos están haciendo. Sí, por supuesto, hay libros importados, hay libros de autores invitados también. En este caso también tenemos libros de Portugal, que todos queremos leer. Yo, además de ser directora de la escuela, soy artista escénica y soy investigadora. ¿Y por qué digo eso? Porque si algo ha estado claro en todo nuestro camino, desde la creación de nuestro fondo editorial hasta ahora, es que el arte siempre y en todos los casos produce conocimiento, genera conocimiento. Hay una parte de ese conocimiento que se comparte en las experiencias conviviales que son diferentes para el caso de todas las artes. Y hay otra parte que se comparte a través de la edición, publicación y venta de los libros. Cuando era pequeña, bastante pequeña, y leía un libro que me gustaba mucho, que lo leía muy rápido, ¿no? Podía leer, no sé, en unas páginas en dos días, y la última, la última página, no la leía. Podía pasar tres, cuatro, cinco días. Nosotros, desde nuestro fondo editorial, ahora tenemos la posibilidad de crear estos mundos, de estar detrás, de estar construyendo estos mundos a través de publicaciones de dramatología, de historia, de teoría. Y es maravilloso poder pensar que vamos a llegar a ustedes, que ustedes de alguna manera van a poder conectar con estos libros, que van a poder ingresar a estos universos, y quizás también sentir la maravilla de encontrarse con alguien que está explicándolo a uno, que está conversando con uno. Yo era representante de las editoriales independientes, la señora Lady Loaiz. Escuchamos. Gracias a Willy por el inmenso trabajo que está haciendo, y esa mixtura de arte visual, escénico, musical, que se tiene con la Feria del Libro hoy en día, es también parte de ese cambio social que tenemos en el mundo y en el país, ese reinventarse, ¿no? ¿Qué sería de los escritores sin las editoriales? Yo creo que no podríamos encontrar nuevos lectores y que nuestras historias no llegasen más allá. Yo tengo siete libros publicados y todos han sido con editoriales independientes. Claro, no soy para impedirle ni decirle la conversación con la nada de su vida, ¿no? Pero ahí estamos. Y de hecho, hay un universo muchísimo de autores en nuestro país que apuestan entregar sus trabajos a las editoriales independientes porque hacen un gran trabajo, un trabajo bastante minucioso, que acompaña al autor y que de hecho nos sentimos muy acompañados en todo este proceso creativo. Como decía Frank Kafka, un libro es como un hacha que corta ese mar helado que hay entre nosotros. Nosotros, además, en ICA organizamos también una Feria Internacional que tiene recién cinco añitos, pero que, sin duda, cuando uno viene a la FILIMA se llena de mucha energía, de mucho conocimiento. Lo decía ya la directora, todo arte fluye. Y eso, como los libros también, nos traslada a tener un pensamiento más crítico de nuestra sociedad. Hoy en día que es tan necesario, ¿no? Yo escribo novela negra, se imaginará el universo de cosas que uno puede encontrar en el país. Siempre hay sustancia, ¿no? Nuestros personajes pueden ser todos los expresidentes porque casi todos están presos o han muerto o están en la cárcel. Entonces, hay bastante sustancia para crear en este país diverso que es además rico y no deja de ser una fuente inagotable de inspiración. Así que muchísimas gracias. Yo los invito, por favor, a que vayan a visitar los stands de las editoriales independientes en este pabellón fabuloso que inaugura porque van a encontrar historias diversas. Muchas gracias. Si podemos tomar una foto de visitar con los participantes en la mesa inaugurada. Muchísimas gracias. Estoy muy contento. Yo soy Carlos Echevarría, presidente de la Comisión de Editoriales Independientes. Estoy muy contento por estar, no solo volver a la feria después de tres años, sino también porque por primera vez hemos inaugurado el pabellón de editoriales independientes aquí en la feria. Y todos, todos los editores de diferentes regiones del Perú estamos juntos exponiendo nuestros libros en esta feria y espero que sean muchos años más manteniendo esta idea, este pabellón, esta unión. Cada editor tiene su propio objetivo. No necesariamente es hacer una empresa grande. Así es. Otros quieren, tal vez, publicar unos cinco libros al año, pero que sean cinco libros que salen del corazón. Es un gusto este día especial contar con la participación de varias editoriales de nuestro país, sobre todo las que pertenecen a la Cámara Peruana del Libro, para en un acto de hermanamiento, en un acto de comunión y de unión, estar juntos inaugurando el pabellón de las editoriales independientes de la Cámara Peruana del Libro, aquí en la Feria Internacional. Este es el inicio de un largo proceso, de un largo alcance, de un largo aliento, para seguir dando lo mejor de las editoriales independientes peruanas a la lectoría en nuestro país. Las palabras son un vínculo, un canal de comunicación, un canal que perfuma los libros cuando se traducen en grafía. Y esa grafía tiene vida cuando los ojos entran e introduces las páginas, cada una de ellas, a tu subconsciente, a tu conciencia, y de ahí se convierte en una energía mágica que hace que la lectura te fortalezca, que hace que la lectura te haga viajar y que hace que la lectura te haga de una mejor persona. Bueno, felices de estar aquí en la FI Lima, representando a las editoriales independientes. Es un honor poder estar con toda la gente maravillosa de la ciudad de Lima, del Perú, porque es diverso, es pluricultural, es maravilloso, y por supuesto invitarlos a que vengan a la Feria Internacional del Libro de Lima, autores de todo el país. Estamos llegando, estamos presentando libros, estamos dialogando con nuevos lectores, y ese universo creativo es el que hace tanta falta en nuestro país. Los invito también, el domingo 31 de julio estaremos presentando la novela Después de los Juntos. Sigamos cada vez que podemos llegar a más lectores, a más personas, ellos pueden conocer el universo que tenemos los escritores para contar, y ese es un universo en el que también podemos habitar y viajar muchas veces. ¡Muchas gracias! 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 ... ¡Gracias!